¡Suscríbete al canal! Con las cifras alarmantes que se viven a nivel mundial, no solo de personas contagiadas, sino lamentablemente de personas muertas. En nuestro país es evidente que es el tema también que acapara la atención pública, pero es importante también mantener los pies en la tierra. Estamos en este momento apenas un par de semanas de que ha empezado a llover en nuestro país. Los últimos inviernos lamentablemente han sido devastadores en nuestro país, me refiero por lo menos a la última década, si no es que más. Es triste cuando hablamos de que llega el invierno, para muchas personas quizá es de alegría por las cosechas, pero para muchas personas lamentablemente es un triste recuerdo que han dejado los últimos inviernos y temor por lo que pueda ocurrir en este invierno 2020. Con usted evidentemente nos vamos a referir a la infraestructura de nuestro país y la pregunta en concreto, ¿qué están haciendo las autoridades? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo usted en su ministerio para poder estar al tanto? Primero, de lo que está ocurriendo en Guatemala, lo que podría ocurrir tomando en cuenta que se viene un invierno pareciera bastante torrencial. Ministro, buenas tardes, una vez más, bienvenido. Buenas tardes, Alan. Mucho gusto saludarlo y también un saludo a todos los televidentes. Respecto a lo que usted me comentaba, Alan, quiero comentarle que en efecto el Ministerio de Comunicaciones, como todos los años se ha hecho, pues hemos tomado las medidas y se han girado ya las instrucciones a las diferentes unidades ejecutoras del ministerio para que nos presenten su plan de emergencia vial para estar preparados para este invierno, pues ya está muy próximo. Quiero contarle a usted que es, como tal, caminos los encargados de atender las emergencias, como derrumbes, deslaves, deslizamiento de rocas, árboles, que puedan obstaculizar la libre locomoción de los guatemaltecos. Tenemos ya los equipos en apresto para poder darle el mantenimiento y auxiliar a los conductores en las carreteras del país. También tenemos a Provial, que ya es una constante emergencia, que va a estar apoyando a los conductores en el ordenamiento. Y a los pilotos en la carretera y algún accidente que pueda surgir. Y muy importante también, que es el que genera los boletines de alerta, también nos indica la precipitación poluvial y también mantiene un constante monitoreo a la cadena volcánica de nuestro país. Así que nosotros estamos ya preparados para poder atender. Esperamos que las emergencias no sean muchas. Y quiero comentarle, Alan, que tenemos monitoreado cuáles son las rutas donde mayormente se presentan este tipo de emergencias. Quiero contarle a ustedes y a todos los televidentes, que es la CA9 Norte y la CA1 Occidente. Las dos rutas son muy importantes, como llegan hacia los puertos y hacia la frontera, las que mayor número de incidentes presentan. Y por lo cual, pues ya tenemos equipo en apresto para poder atender. Y poder también mantener las vías alternas, que en cualquier momento, pues, a obstruir una ruta de estas, pues, una ruta alterna para que los guatemaltecos puedan circular de una mejor manera. Ministro, menciona usted dependencias que justamente son de la cartera que está a su cargo, que entrarían en juego su trabajo, siempre están trabajando, evidentemente, pero sobre todo pensando en las emergencias que se pudieran suscitar en nuestro país. Capacidad de respuesta en este momento del Ministerio de Comunicaciones, me refiero al equipo necesario y a los fondos necesarios, porque es evidente que cuando hablamos de emergencias, definitivamente se necesita de dinero y de mucho dinero para atender este tipo de emergencias. Sí, correcto, Alan. En Covial, que es el que principalmente tiene las rutas principales, pues, tenemos a los equipos de campo y hemos hablado ya con las empresas, para que tengamos siempre un equipo disponible para este tipo de emergencias, con maquinaria, camiones, para que la respuesta sea inmediata. También quiero contarle a usted que una de las rutas que ha dado algunos problemas en estos últimos días con las lluvias que se han suscitado es el libramiento de Chimaldo Tenango. Ya se le giró la instrucción a la empresa que está aún a cargo de ese proyecto, puesto que no ha sido recepcionado. Esa es la empresa la responsable de mantener la transatabilidad en ese tramo tan importante. O sea, un accidente y ya se le giró la instrucción para que ellos tengan la maquinaria y que estén en apresto para poder atender algún inconveniente ahí. En los derrumbes que han habido en los días anteriores, fue la empresa la que se encargó de retirar, de remover esos derrumbes, y ellos ya están nuevamente con la instrucción de que estén en apresto ahí. Igualmente la CA9 Norte, que es una ruta que se está en construcción hacia el rancho, que lleva un 90% de la ejecución y que también es la empresa que está a cargo de los trabajos, la que ya le hemos girado la instrucción para que tenga la maquinaria y el equipo en apresto para cualquier tipo de emergencias. También tenemos a las zonas viales en toda la República, que ya están también para las rutas que son departamentales y municipales, para que podamos responder. El Ministerio de Comunicaciones, a través de la Dirección General de Caminos, pues también está con sus zonas viales ya en apresto para poder atender cualquier emergencia. Sabemos que las zonas viales no tienen los recursos y también el equipo para atenderlo, pero tenemos ahí lo mínimo de equipo ya está listo para poder atender las emergencias y también tenemos algún apoyo que vamos a trabajar en un acuerdo con algunas municipalidades para atender esas rutas que son también muy importantes a nivel nacional. Bien, ministro, emergencias evidentemente va a depender de lo torrencial o devastador que pueda ser el invierno 2020, ojalá que no fuera de esa manera. Nos estamos basando prácticamente con lo que ha ocurrido en los últimos años, pero eso es en cuanto a las emergencias. Carreteras en construcción en este momento, proyectos a corto, mediano y largo plazo de la cartera que está a su cargo, ministro. Sí, Alan, quiero contarle que nosotros hemos estado muy activos cumpliendo con unos ejes de trabajo del señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei. Hemos cumplido con darle el mantenimiento desde el mes de enero que tomamos la cartera para que nuestras rutas se encuentren en mejores condiciones. Y sabemos que la población guatemalteca, por el tema de la pandemia, pues acá en su hogar, las rutas no tienen la transitabilidad o el flujo vehicular que en otras ocasiones, pues el ministerio está aprovechando esta ocasión y con las empresas estamos trabajando para que, pues aprovechando de que no hay tanto tránsito en las importantes vías del país, pues estamos trabajando a marchas forzadas para que cuando el invierno nos llegue, pues tengamos las rutas en mejores condiciones y por eso le puedo comentar a usted que hemos estado trabajando el ingreso de Zacapa, el ingreso de Jalapa, estamos trabajando también aquí en la Vuelta al Lago, estamos trabajando en el ingreso de Escuintla y así como le menciono, estos proyectos estamos trabajando en toda la República, en la CA1 Occidente, ahí a la altura de Tecpán, también estamos trabajando en una ruta que está en muy malas condiciones y pues tenemos también proyectos importantes en Puerta que ya estamos a punto de ejecutar. Tenemos en el mes de junio empezamos ya a ejecutar los nuevos proyectos de Covial, pues para terminar de darle mantenimiento a las carreteras del país y que las podamos tener en muy buenas condiciones. Quiero contarle también a usted y a los televidentes que tenemos en caminos nuevos proyectos que vamos a empezar a ejecutar en los diferentes departamentos del país, contarle a usted que vamos a empezar proyectos importantes, como por ejemplo iniciamos la semana pasada un proyecto muy importante en la CA2 Occidente, el kilómetro 95 al 110 y vamos a empezar próximamente del 80 al 95 para tener 30 nuevos kilómetros en mejor estado en esa importante ruta que es de cuatro carriles y que es un corredor logístico. Igualmente vamos a trabajar 35 kilómetros de aldea Chihuatuja ya en Coatepeque, pues que nos va a mejorar la movilidad y así como estos que le menciono, pues tenemos 30 proyectos nuevos que vamos a iniciar en la dirección general de caminos, lo cual va a venir a representar alrededor de 450 kilómetros nuevos de carreteras que van a estar en servicio de los guatemaltecos y lo cual va a ayudar a mejorar la economía nacional. Ministro, la red vial es vital para el desarrollo no solo de Guatemala, sino evidentemente para cualquier país. Gracias por estar con nosotros, ustedes de las personas que tiene permitido movilizarse sin restricción de horario, aún con el toque de queda, por favor, siempre con mucha precaución y ojalá que en poco tiempo tengamos la oportunidad de saludarlo acá en nuestros estudios. El ministro de Comunicaciones, Josué Lemus, acá en TN23.